Edgar Enrique Quintero Castillo, mejor conocido como Edgar Alexander, uno de los músicos venezolanos más importantes y primeros exponentes del pop y el rock del país. Partió físicamente este viernes en horas de la tarde a los 71 años de edad, luego de haber estado hospitalizado por tres meses por problemas renales, por lo cual los amantes del rock nacional se encuentran de luto. Con una trayectoria musical de más de 50 años, Alexander fue fundador de la legendaria banda de rock Los Impala e igualmente integró la agrupación Azúcar, Cacao y Leche junto a Nero Quintero, Pepe Matute e Ilan Chester. En la década de los 70 inició su carrera como solista con el álbum Hoy sonríe mi corazón, al cual sigue Edgar Alexander, entre otros. Algunos de sus temas más representativos son incluidos en el disco recopilatorio, los más grandes éxitos de Edgar Alexander y Azúcar, Cacao y Leche. Desde nuestra plataforma multimedia, María Andrea Rondón, 30 Minutos.